Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El presidente Gustavo Petro estará de visita en Pueblo Bello, en Nabucímaque, donde tendrá diálogo con la comunidad arhuaca, la cual se encuentra en conflicto interno desde la elección del cabildo gobernador Sarguahuico Torres, investigado por varias acciones punibles. Un incendio devastador en el barrio Don Alberto redujo a cenizas una vivienda, dejando a una familia sin sus pertenencias. A pesar de la gravedad de la situación, hubo un respiro al saber que una niña de 10 años logró escapar de las llamas y se salvó de un trágico destino. Mi hija fue la valiente en todo esto, ella lo que hizo fue llamar a su papá, llamó a los vecinos, sacó, tenemos unos gatos, ella sacó a los gatos y ella saca los gatos y regresa por el bolso. Y me dice la vecina que en ese momento ella regresa por el bolso y ella quiere entrar nuevamente a sacar los libros, pero las vecinas en efecto pues no la dejaron. Pasaron los mototaxis, pasaron muchos mototaxis y ellos fueron los que al final pudieron ayudarnos, pudieron pagar todo. El papá de mi hija llega, yo a las 4 y 16 estuve llamando el número de los bomberos, al 119, pero no encontré respuesta, o sea, no me atendieron la llamada. Sin embargo, en este momento de necesidad, la familia requiere apoyo y ayuda de la comunidad para superar esta adversidad. Pues mi teléfono que es 320-576-1365, para las personas que se quieran comunicar para alguna ayuda, entonces que se comuniquen directamente conmigo. Congresistas del Departamento del Cesar, entre ellos el representante Libardo Cruz, el alcalde Ernesto Orozco y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, se reunieron con la defensora del pueblo, Iris Marín, para buscar una solución al tema de los asentamientos en Valledupar. Como representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, estamos apoyando los procesos que diría el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco. En atención a la ruta acordada en la anterior reunión en la ciudad de Valledupar, durante la cual se abordaron diferentes problemáticas de la ciudad. Hoy estamos aquí reunidos con el doctor César Colomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica, para pedir el apoyo legal en temas de asentamientos ilegales de la ciudad. Francisco Javier Mornaceli Álvarez, alias Winnie, fue acusado por la Fiscalía en el Juzgado Noveno Penal de Valledupar, por el feminicidio de su pareja Nidia Yolima Arango Solano, ocurrido en septiembre del 2023. Aunque enfrenta cargos graves, está en libertad por vencimiento de términos. La audiencia preparatoria se fijó para el 22 de noviembre. En San Diego César, el gaula de la Policía y el Ejército Nacional capturaron en flagrancia a Jason Ardila Durán, alias Mickey, y Obeyman Mandón, alias Monstro, integrantes del Frente 19 de las FARC, mientras extorsionaban a una víctima por 150 millones de pesos. Los detenidos, con antecedentes por delitos graves, fueron enviados a prisión por orden de un juez de la República. Las autoridades del municipio de Astrea y del departamento realizaron una mesa de seguridad para tomar decisiones determinantes en materia de orden público en dicha población. Es de notar que el pasado domingo, la comerciante Yulibet Schleuger fue asesinada a bala al interior de un estanco. Valledupar será sede de la fase municipal de los Juegos Deportivos del Magisterio, organizados por el INDER. 49 competidores participarán en seis disciplinas, promoviendo la integración y el bienestar del personal educativo. Jamil Flores Montero, quien resultó gravemente herido en un ataque sicarial en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, había recibido amenazas meses atrás y decidió irse un tiempo de dicha población, pero recientemente retornó a su tierra natal y fue recibido por una ráfaga de disparos. En este hecho, una menor de 17 años perdió la vida de un balazo. En Aguachica, Cesar fue capturado alias Pie Grande por las autoridades, quien es señalado de homicidio, concierto para delinquir y hurto calificado. El sujeto presenta un prontuario judicial de antecedentes y está vinculado a varios homicidios y comercialización de motocicletas robadas en colaboración con grupos armados. Las autoridades de San Alberto Cesar refuerzan la seguridad de la zona y ofrecen hasta 20 millones de pesos por información sobre grupos criminales. Asimismo, se asignaron 30 policías al comando situacional tras la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de las disidencias de las FARC en esta zona. La JEP, junto a la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción, socializó los avances del trabajo articulado que busca la protección de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruaco, Cogui, Huigua y Cancuamo. Una medida cautelar que le apunta a la protección de los sitios sagrados, los 348 sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta, para comenzar, y también la protección de la vida, la integridad de muchos de sus líderes que se han visto amenazados. Pero que hasta hoy se trae como una recopilación conjunta de un trabajo un poco más articulado, digámoslo así, con la Procuraduría. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Un incendio devastador en el barrio Don Alberto redujo a cenizas una vivienda, dejando a una familia sin sus pertenencias. A pesar de la gravedad de la situación, hubo un respiro al saber que una niña de 10 años logró escapar de las llamas y se salvó de un trágico destino. Ayer en la tarde, como a las 4 y 10 de la tarde, bueno, mi hija llega del colegio, mi vecina la recibe, pues ella me hace falta, la recibe. Ella llega y ingresa a su habitación a quitarse el uniforme y pasa al baño. Y cuando viene de regreso, ella ve que hay humo en la habitación. Y me llama inmediatamente y me dice, Mami, tu habitación se está incendiando. Y le dije, pues, amor, por favor, sal de la casa y dile a los vecinos que está pasando, que ya voy para allá. Ella lo que hizo fue, mi hija fue la valiente en todo esto, ella lo que hizo fue llamar a su papá, llamó a los vecinos, sacó, tenemos unos gatos, ella sacó a los gatos y ella saca los gatos y regresa por el bolso. Y me dice la vecina que en ese momento, ella regresa por el bolso y ella quiere entrar nuevamente a sacar los libros, pero las vecinas, en efecto, pues no la dejaron. Pasaron los mototaxis, pasaron muchos mototaxis y ellos fueron los que al final pudieron ayudarnos, pudieron pagar todo. El papá de mi hija llega, yo a las 4 y 16 estuve llamando el número de los bomberos, al 119, pero no encontré respuesta, o sea, no me atendieron la llamada. Entonces, me vine, pues literal volando de la oficina acá. Llegué y cuando llegué ya estaba todo encendido, pues el papá de mi hija llegó enseguida, trató de organizar todo. Con la ayuda, como te decía, de los mototaxis, apagaron. Tenemos un vecino que él hace la recolección por acá y he estado también súper pendiente. Muchas personas pasaban con extintores, con extintores de vehículos, que de hecho son un poco pequeños y trataron de apagarlo y lo que hicieron, lo que encontraron fue como abrir las ventanas porque pues todo estaba, todo se había incinerado, todo estaba quemado. De hecho, luego llegaron los bomberos, llamaron a los bomberos, ellos llegaron con la máquina, lograron apagar porque es que eso no estaba controlado, lograron apagar y estuvieron un rato, pues velaron que todo estuviera ya, pues todo apagado y lo que se fueron y pues ya se solicitó como que vinieran a hacer el tema del peritaje para hacer la investigación, pues no sé realmente qué pudo ocasionar el incendio. Empezó en mi habitación, se quemó absolutamente todo, 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 aire acondicionado, televisor, la cama, todo se quedó impresionado porque no queda nada, sino solamente las cenizas, mi closet, todo se quemó, el escritorio, impresor, o sea, todas las cosas que teníamos, el escritorio de la niña, el closet de la niña, televisor de la niña, todas las cosas de nuestras habitaciones se quemaron. Entonces, pues, se cayó la estructura, de hecho las paredes me dicen que es como el tema de calentarse mucho y el echarle agua hace que eso se debilite, entonces pasó eso, las paredes, la estructura de hecho de aquel lado, toda la pared está, pues, la mitad está caída y el piso, hay secciones que están levantadas y otras que están, pues, que se hundieron, hay cerámica partida, los baños quedaron totalmente destruidos. Ayer, cuando ya cerré la casa y me fui porque me estoy quedando en mi amiga, pensaba en cosas básicas como prepeinarme, o sea, mi jabón de la cara, cosas que uno dice, son nimiedades, pero en tu cotidianidad básica estás como acostumbrado a a mi hija, me dijo, mami, qué pijama me voy a poner, o sea, como cosas que uno dice, bueno, ahora sí, ya he salido allá y me toca ver cuáles son las prioridades que tengo ahora, qué es lo que voy a hacer, mi hija está en la Sagrada Familia, la rectora del colegio vino, súper amable, el profesor, su rector de grupo, las mamitas, que han sido mi apoyo todo el tiempo en el colegio, tenemos una red de apoyo muy linda y estuvieron acá todo el tiempo organizando, el gato de mi hija no parecía, los niños buscando el gato, o sea, realmente en ese momento tú tú valoras mucho pues el acompañamiento que te hacen las personas porque es muy valioso. La Junta de Acción Comunial del Barrio ha estado presente y quieren, pues ellos han iniciado una campaña, me refirieron que diera mis datos, pues mi teléfono que es 320-576-1365 para las personas que se quieran comunicar para alguna ayuda, entonces que se comuniquen directamente conmigo. Eso fue terrible, yo cuando quise entrar, porque yo fui de los primeros que entré, ya eso la candela estaba muy fuerte, yo entré con un instintor grande, pero no, eso ya era muy tarde porque el fuego ya estaba muy avanzado y empezaron la comunidad, empezaron mototaxistas, que fueron muchos los que ayudaron a apagar el incendio y reventar el techo para que las llamas salieran y no cogieran hacia la otra casa. Eso fue mucha la ayuda que tuvimos ahí en esos momentos. Gracias a Dios no hubieron pérdida de humanas ni nada y todo se pudo apagar muy rápido ese incendio, gracias a Dios. ¿Qué tipo de elementos usaron para más o menos? No, eso se utilizaron extintores, baldes en cantidad, eso es el que menos pensaba uno llegaba con un balde de agua y gracias a Dios se pudo apagar rápido eso antes de que llegaran los bomberos. Francisco Javier Mornaceli Álvarez, alias Winnie, fue acusado por la Fiscalía en el juzgado noveno penal de Valledupar por el feminicidio de su pareja Nidia Yolima Arango Solano ocurrido en septiembre del 2023. Aunque enfrenta cargos graves, está en libertad por vencimiento de términos. La audiencia preparatoria se fijó para el 22 de noviembre. En el juzgado noveno penal del circuito de Ayudupar se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación contra Francisco Javier Mornaceli Álvarez, conocido con el alias de Winnie. La Fiscalía 16 Seccional de Vida imputó a Mornaceli Álvarez por el feminicidio de su compañera sentimental, Nidia Yolima Arango Solano, ocurrido el 24 de septiembre del 2023 en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. Durante la audiencia, el juez escuchó la teoría del caso presentada por la Fiscalía que confirmó la tipicidad del delito de feminicidio agravado. A pesar de la gravedad de los cargos, Mornaceli Álvarez se encuentra en libertad debido al vencimiento de términos y no se allanó a los cargos. El juez programó la audiencia preparatoria para el próximo 22 de noviembre a las 11 y 30 de la mañana donde las partes presentarán los testigos y pruebas que serán valorados por el juicio oral. Es importante recordar que según la Fiscalía, el día de los hechos, Mornaceli Álvarez supuestamente atacó a Nidia Yolima con un destornillador y una fuerte golpiza, dejándola muerta en el apartamento donde residían junto a sus dos hijos. Luego de ello, sacó a los niños de la casa, los entregó en familiar y huyó posteriormente y fue capturado en Río Hacha. En San Diego Cesar, el gaula de la policía y el Ejército Nacional capturaron en flagrancia a Jason Ardila Durán alias Mickey y Obeyman Mandón alias Monstro, integrantes del Frente 19 de las FARC, mientras extorsionaban a una víctima por 150 millones de pesos. Los detenidos con antecedentes por delitos graves fueron enviados a prisión por orden de un juez de la República. El pasado 13 de agosto del 2024, en la vía nacional del municipio de San Diego Cesar, una operación conjunta entre el gaula de la policía y el Ejército Nacional logró capturar a dos individuos en flagrancia por el delito de extorsión. Los detenidos fueron identificados como integrantes del Frente 19 de la FARC y recibían 150 millones de una víctima a cambio de no atentar contra su vida. Los capturados responden al nombre de Jason Ardila Durán alias Mickey y Obeyman Mandón alias Monstro. Tienen antecedentes judiciales por delitos como fabricación, tráfico de armas, amenazas y extorsión. Los detenidos fueron judicializados por dicha acción punible y un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La operación se enmarca en el plan anti-extorsión del GAULA Policía y el Ejército César enfocado en reducir el delito de extorsión en la región. Yamil Flores Montero quien resultó gravemente herido en un ataque sicarial en el corregimiento de Rincón Hondo jurisdicción de Chiriguaná había recibido amenazas meses atrás y decidió irse un tiempo de dicha población pero recientemente retornó a su tierra natal y fue recibido por una ráfaga de disparos. En este hecho una menor de 17 años perdió la vida de un balazo. En una clínica de Valledupar se encuentra en delicado estado de salud Yamil David Flores Montero quien resultó herido en un ataque sicarial mientras se encontraba en un parque del barrio La Pista en el corregimiento de Rincón Hondo jurisdicción de Chiriguaná César. Es importante recordar que en este mismo hecho la joven Leivis Hernández Hernández de 17 años perdió la vida al parecer intentó huir cuando comenzó la balacera pero uno de los sicarios le disparó por la espalda. La adolescente fue llevada de origen al hospital San Andrés de Chiriguaná pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Se ha informado que Flores Montero se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Alta Complejidad del Caribe y había recibido amenazas anteriormente lo que obligó a salir del pueblo sin embargo regresó en los últimos días y alrededor de las 6 y 30 de la tarde del lunes ocurrió el ataque sicarial. Estás viendo Canal el canal de nuestra gente UPC presenta el clip rumbo a la acreditación institucional Bienvenidos en el camino rumbo a la acreditación institucional la Universidad Popular de Cesar desarrolló la Feria de la Empleabilidad para fortalecer a los ingresados María Libet Leal líder de la oficina de ingresados nos hace un balance sobre los resultados de la feria El objetivo es registrar las hojas de vida en el servicio público de empleo aparte de eso se van a hacer una capacitación en donde se va a decir cómo debe de ir la persona cómo debe de hacer para ese registro de esas hojas de vida al servicio público de empleo y cómo debe estar su presentación personal para todas estas actividades Ese es el objetivo de la institución como tal de que nuestros egresados puedan estar empleados puedan tener un futuro puedan cumplir con todos sus sueños En la feria organizada a través de la oficina de egresados participaron egresados estudiantes y profesores de diferentes programas Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía que acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS o nuestra página web www.gpsalarmasellej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de Valledupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en Mariales Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida ven y encóntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti estás viendo Canal el canal de nuestra gente nos encontramos aquí en la nueva convocatoria de un técnico en música que estamos ofertando en la región Alcesar es nuestro primer técnico en música en la historia del SENA porque estamos cambiando historias y esto a nosotros desde Audiodobrand va a ser el próximo alimento que tendremos para todo el banco sonoro de nuestra entidad Audiodobrand es el banco de sonido de todo el SENA nacional el cual ahorita estamos fortaleciendo y estamos fortaleciendo también nuestro grupo de ensamble musical que es la banda nacional del SENA entonces te invitamos a que hagas parte de este selecto grupo esta oferta se hizo principalmente por la necesidad que hay en Valledupar de que la gran mayoría de personas que interpretan los instrumentos musicales son empíricos y requieren de una certificación para poder hacerla y poder empezar a trabajar estas titulaciones son un complemento de todo lo que he venido haciendo durante muchos años 12 años como vocalista y chorista músico del grupo Cabras del Cabras Cabras actualmente estoy trabajando con el maestro Rolando Ochoa en la zona 8 como vocalista cantante músico y en el 2009 cuando se acabó el Factor X 2009 que en esa época ganó Cian la pareja de esposos y nosotros estuvimos como grupo son tres éramos tres chicos con sueños inclusive uno de ellos también fue aprendicena del primer técnico en producción audio digital de ahí sale el técnico como yo ingreso al aspirante como técnico esta titulación es como un complemento de todo de todo ese tutti frutti como decimos acá en la costa tutti frutti para enriquecer más los conocimientos y fortalecer más lo que como talento y como aprendiz queremos llegar cerca las autoridades de San Alberto Cesar refuerzan la seguridad de la zona y ofrecen hasta 20 millones de pesos por información sobre grupos criminales asimismo se asignaron 30 policías al comando situacional tras la alerta emitida por la defensoría del pueblo sobre la presencia de las disidencias de las FARC en esta zona las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos que permita dar con la captura de integrantes de organizaciones criminales en el municipio de San Alberto Cesar esto como respuesta a la alerta temprana emitida por la defensoría del pueblo sobre la presencia de las disidencias de la FARC en esta localidad tras el consejo de seguridad realizado en el cual se tomaron medidas contundentes para garantizar la seguridad de los habitantes de la región en su momento el defensor julio luis balatán mina informó los habitantes de las zonas rurales están corriendo riesgo porque el frente 33 de las disidencias de la FARC pretende extenderse desde la subregión del catatumbo hasta la zona alta de los municipios de la esperanza en norte de santander y san alberto en el departamento del cesar además se anunció la asignación de 30 policías adicionales para el comando situacional en este municipio así como el fortalecimiento de los pelotones del batallón santander y batallón ricaurta en el área rural del municipio también se establecieron acuerdos de planeación de seguridad entre los departamentos de norte de santander santander y cesar con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para combatir la presencia de grupos armados ilegales en la región el consejo de seguridad contó con la participación de autoridades municipales y gubernamentales entre ellos el secretario de gobierno Eduardo Esquivel el alcalde de san alberto Edgar Díaz la policía el ejército nacional y demás autoridades pertinentes quienes se comprometieron a trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de san alberto y sus alrededores mi nombre es Mónica Rico soy la líder de mercadeo y contratación del hospital Rosario Pumarejo de López y en este momento quiero comunicarles una buena noticia para toda la población del cesar y sus alrededores hemos establecido un convenio con la organización internacional para las migraciones OIM y el hospital Rosario Pumarejo para la venta de servicios de salud ¿a quién va dirigida esta venta de servicios? a toda la población migrante especialmente a nuestros hermanos venezolanos pero a toda persona que se encuentre en una situación irregular y que necesite servicios de salud ¿qué contiene esta oferta de servicios? vamos a otorgar o a conceder consulta médica especializada laboratorio clínico ayudas diagnósticas y también vamos a fortalecer el programa de planificación familiar a través de la implantación de implantes subdérmicos el pomeroy para las mujeres y la vasectomía para los hombres ¿cómo podemos acceder a este servicio? existen varias rutas una de ellas es acercarse directamente a OIM en donde ellos hacen una lista y nos envían a nosotros y nosotros les agendamos estos servicios y luego pues se cumplen cada atención que se requiera una segunda opción puede ser que el usuario llegue directamente a la consulta externa del hospital en donde tenemos una funcionaria especialmente destinada para estas atenciones que es la señora Eneidis otra ruta puede ser aquel usuario que consulta a la urgencia y que necesita atenciones ambulatorias nosotros lo direccionamos directamente a la consulta externa con Eneidis y ahí le programamos los servicios entonces este es un buen plan para todas aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda por eso les estamos invitando a que se acerquen al hospital Rosario Pumarejo de López porque la salud debe ser sin fronteras muchas gracias el operativo fue coordinado por el director de la policía nacional en cabeza del general William René Salamanca a través de la dirección de carabineros y protección ambiental que en coordinación con el ejército nacional ha logrado la contundente operación en la lucha contra el robo de hidrocarburos en el sur del Cesar en medio del desarrollo de la operación Gibraltar 2 adelantada en el poliducto línea de transporte de hidrocarburos Pozo Colorados Galán en la vereda Corrales del municipio de Huachica se logró la captura en flagrancia de dos personas implicadas que estaban hurtando el combustible de la policía de la policía de la policía de la policía ha logrado una contundente operación en la lucha contra el apoderamiento de hidrocarburos y delitos conexos en el marco de la estrategia institucional de protección a capital natural es así que en el desarrollo de la intervención que denominamos Gibraltar llevado a cabo en la línea de transporte de hidrocarburos específicamente en la línea Pozos Colorados Galán en la vereda Corrales del municipio de Huachica se logró la captura en flagrancia de dos personas quienes estarían implicados en el delito de apoderamiento de hidrocarburos conforme lo establece el artículo 327A de la ley 1028 del 2006 como resultado de esta operación se logra igualmente la recuperación de 331 galores de hidrocarburos y la incautación de tres vehículos varios recipientes plásticos tipo dado nueve recipientes plásticos tipo pimpinas todos utilizados para el transporte y almacenamiento ilegal del hidrocarburo que habrían sustraído de este poliducto asimismo se realiza la neutralización de una válvula ilícita instalada sobre la línea de transporte de hidrocarburos la exitosa materialización de esta operación ha permitido disminuir la venta y distribución ilegal de hidrocarburos contribuyendo significativamente a la reducción de los delitos asociados al apoderamiento en esta parte del país de igual forma con esta intervención se previenen posibles daños ambientales derivados de la instalación de válvulas ilícitas sobre las líneas de transporte de poliductos y oleoductos en el país la Policía Nacional reafirma su compromiso en la protección de los recursos naturales garantizando la integridad de la infraestructura petrolera de la nación y evitando las graves consecuencias ambientales que podrían surgir de las actividades ilegales con la perforación de los polioductos o los polioductos en la misma acción se recuperaron 331 galones de gasolina que ya estaba en poder de los presuntos bandidos y se incautaron tres vehículos recipientes plásticos entre dados y tipo pimpina todo esto utilizado para el transporte y almacenamiento ilegal del hidrocarburo sustraído asimismo se realiza la neutralización de una válvula ilícita instalada sobre la línea de transporte de hidrocarburos en aguachica cesar fue capturado alias pie grande por las autoridades quien es señalado de homicidio concierto para delinquir y hurto calificado el sujeto presenta un prontuario judicial de antecedentes y está vinculado a varios homicidios y comercialización de motocicletas robadas en colaboración con grupos armados en una operación realizada por la seccional de investigación criminal Sijín de la policía nacional en aguachica cesar se logró la captura de alias pie grande mediante una orden judicial el detenido enfrenta cargos por homicidio concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado este sujeto tiene antecedentes por porte de armas de fuego desde el 2013 así como por hurto agravado según indicó el coronel Eduardo Chamorro Pinzón comandante del departamento de policía cesar alias pie grande formaba parte de la estructura criminal conocida como GDCO Catatumbo se dedicaba al sicariato robos a personas y hurto de motocicletas solía perfilar a sus víctimas en el tramo vial La Matas en Alberto y cometía asesinatos para alcanzar sus objetivos delictivos el capturado presuntamente está vinculado a varios homicidios en aguachica y a robos de motocicletas en la región además coordinaba con grupos armados organizados del Catatumbo y el sur de Bolívar para la comercialización de las motocicletas robadas esta persona fue puesta a disposición de la fiscalía en Barranca Bermeja para enfrentar las investigaciones correspondientes Valledupar será sede de la fase municipal de los Juegos Deportivos del Magisterio organizados por el Inder 49 competidores participarán en 6 disciplinas promoviendo la integración y el bienestar del personal educativo con el apoyo del Instituto de Deporte Recreación y Actividad Física Inder Valledupar se llevará a cabo este miércoles 28 de agosto la fase municipal de los Juegos Deportivos del Magisterio en 6 deportes individuales en la ciudad de Valledupar este evento se realizará en cumplimiento de la circular 021 del 22 de mayo del 2024 emitida por el Ministerio de Educación Nacional en la que se establecieron las instrucciones para la fase municipal departamental y final nacional de los Juegos Deportivos del Magisterio así como la fase nacional del Encuentro Folclórico y Cultural del 2024 los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio son un evento deportivo recreativo y cultural diseñado como una de las estrategias fundamentales para el bienestar de los directivos docentes docentes y personal administrativo del sector de educación oficial este evento que tendrá como participante a 49 personas busca fomentar la práctica del deporte en el Magisterio colombiano incentivando la sana competencia la integración el compromiso y la identificación con los valores principios y objetivos del sistema educativo contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad de vida de sus participantes las competencias se llevarán a cabo en diferentes instalaciones de la siguiente manera ajedrez instalaciones de Inder a partir de las 8 de la mañana natación centro recreacional La Pedregosa a partir de las 8 de la mañana billar club social Valledupar a partir de las 7 de la mañana tejo y mini tejo centro recreacional La Pedregosa a partir de las 8 de la mañana atletismo complejo deportivo de la gota fría a partir de las 6 y 15 de la mañana tenis de mesa complejo deportivo de la gota fría a partir de las 8 de la mañana La JEP, junto a la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción, socializó los avances del trabajo articulado que busca la protección de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Arhuaco, Cogui, Huigua y Cancuamo. Bueno, tras dos años de trabajo arduo y de reuniones con las cuatro comunidades de la Sierra, los Cogui, los Cancuamo, los Arhuacos y los Huigua, pudimos entonces construir y elaborar entre la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación y la Procuraduría Tercera, una solicitud de una medida cautelar que le apunta a la protección de los sitios sagrados, los 348 sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta para comenzar, y también la protección de la vida, la integridad de muchos de sus líderes que se han visto amenazados. Nuestro propósito en este sentido es precisamente el de identificar, restaurar y por sobre todo evitar que se siga degradando, que se prevenga la afectación de estos sitios sagrados de un lado, pero de otro lado además que la medida cautelar sirva para que entre los casos que se ven comprometidos, que están por supuesto el 03, el 09, el 01, el 08 y el 10, y el 10 se constituye una mesa especial, transversal, que se ocupe de que nuestras solicitudes y las de las comunidades, porque ellos precisamente vienen trabajando con nosotros, sean solicitudes efectivas, que tengan respuestas frente a la identificación, frente a la protección, frente a órdenes a las distintas autoridades, precisamente para que tantos años de suspenso, con tantas decisiones judiciales inconclusas, sin ningún tipo de efectividad, dejen de serlo, y ahora unos y otros empecemos, digamos, a materializarlo. Es una solicitud de una medida cautelar, que la cual no es de nosotros lo que está muy presente, es decir, es una recopilación de distintos momentos, incluso hablemos de siglos, porque un primer registro de este tipo de solicitud estaba en 1920, después en el 73, y seguramente de ese mismo, hoy hablo como uno que le podemos resaltar, o sea, para decir que es histórico, y estamos en más de un siglo, casi dos, solicitando esta protección que los pueblos saruacos han pronunciado en diferentes gobiernos, pero que hasta hoy se trae como una recuperación conjunta de un trabajo un poco más articulado, digámoslo así, con la Procuraduría, la cual es un trabajo de la voz de los mayores, de los mamos y todo eso. Es decir, todo esto para decirle que es una solicitud histórica de protección de los sitios sagrados, o para que mejor lo entienda, de sitios energéticos de conexión desde el corazón del mundo para el mundo. El territorio es lo que nos da nuestra razón de ser, también nuestra finalidad, que es proteger y cuidar la naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues estamos solicitando estas medidas de protección al territorio, y de esa manera, pues garantizar también nuestra existencia, nuestra, la pervivencia de la cultura, tanto físico como espiritual.